No es turno, está malito, cansado, yo con Omicron Perdón, ando rompo y con gripa Y ya está, bueno, estamos en un pueblo Perdón, estamos en Nueva York Pero se llama San Buenaventura, Coruíla Hay gente, hay gente que va a decir, ¿dónde queda? No sé, mi caramba, o sea Yo vine por la carretera y decía, San Buenaventura Dos calles y decía, adiós, gracias Pero mira nada más, qué hermoso público de esta noche San Buenaventura, Coruíla San Buenaventura San Buenaventura San Buenaventura San Buenaventura San Buenaventura Hola, buenas noches, estamos aquí en, este, afuera de la cantera ¿Cómo le va usted, señor Brincos Diera? Pues muy bien, amiguita, muy bien, muy bien Ya estamos aquí más que listos con mucho frío, fíjate Mucho frío, pero muy contentos de estar esta noche aquí en San Buenaventura Porque yo no sabía que existía este pueblo, la verdad No sabía que existía Yo siempre he escuchado que, eh, está bien buena Y que está bien buena Y que está muy buena, ¿verdad? La entrevistadora Y va que se llama San Buenaventura Porque todas están re buenas Un placer para nosotros tenerlo aquí el día de hoy Espero y se la pase muy bien Nos da muchísimo gusto tenerlo Ah, no, hombre, pasa a ver lo que sí Y ahorita que vean el choban a ver lo que se la van a pasar Ustedes también se van a divertir Porque traigo, bueno, así vengo con todo el flow Ando un poquito ronquito en la voz Porque con estos fríecitos y luego calientan en el escenario y sales Pero bueno, aquí andamos Muchísimas gracias ¿Qué le espera a usted, a usted este día? Este día espero que me paguen Porque no me han dado ni anticipo estos cabrones de nada No, no, esperamos que la gente se lleve un buen sabor de boca Un buen sabor de boca Porque hay gente que a lo mejor nada más me ve en las plataformas de YouTube En lo que es en mi página, en mi Instagram Pero no, nunca me han visto en vivo En vivo es muy diferente A lo que ven en un video No crean que en mi show No, el show, show real no lo grabamos Nada más grabamos las partes así ¿Qué? Donde tiramos carro a la gente Donde la gente quiere que le esté echando guasa con ellos, ¿verdad? Pero esta noche van a ver lo que se va a pasar en grande Un placer tenerlo con nosotros Muchas gracias por la entrevista Muchas gracias por su espacio, por su tiempo Y bueno ¿Me puede dar una pata? ¿Me puede dar una pata? Es que acabo de iniciar yo ya Sí, hombre, dice que eres nueva mi comadre Es nueva Y ahí me gustan las que están nuevas Mi reina, échale muchas ganas Ustedes no se pongan nerviosos Ándile Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ti Saludos a toda la gente de hoy Hoy, Coahuila Yo con Omicron Perdón, ando loco y con gripa Díganos hermanos, estamos en un pueblo Perdón, estamos en Nueva York Pero se llama San Buenaventura Coahuila Hay gente, hay gente que va a decir ¿Dónde queda? No sé, mi cara Yo vine por la carretera y decía San Buenaventura Dos calles Y decía Adiós, gracias Pero no nada más Qué hermoso, muy único En esta noche San Buenaventura, Coahuila San Buenaventura 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 San Buenaventura